¿Por qué voy a llorar? No, pues no, no tiene sentido. Si tú te equivocas mañana en un enfoque, entonces que te voten. No, pues hermano, hay criterio. Falló el árbitro. Falló el árbitro. En línea, y el que está detrás del arco, fallan aquí, fallan allá, y los árbitros fallan en todas partes. Toño, yo no critico al árbitro que se equivocó, yo critico a los dos que están ahí. Bueno, bueno, se equivocaron. Un par de estatuas. Se equivocaron. No se puede ser, no es error. Se equivocaron. Esa es cobardía. No, me parece que lo tuyo es una cuestión muy subjetiva ya. Todo es subjetivo, Toño. De esos epítetos que me parece ya escapan a los análisis de un partido de fútbol, ¿no? Se le van 300 millones a Juventus, Toño Vargas. Y de un trabajo decirle a alguien que se equivocó, cobarde. Se le van 300 millones. Yo me parece que un poquito de tiro, un poquito de manzanilla, te caería bien. Tres pies con la pelota. Muy bien, dominando. Pero para nada, te digo. Yo sé que Toño va a llorar, se va a molestar. ¿Por qué voy a llorar? Se va a indignar. Pero esas líneas de atrás del árbitro no sirven para nada. Pero dime, ¿por qué voy a llorar? No entiendo. Te vas a molestar, Toño. ¿Por qué me voy a molestar? En la Champions son nominados los árbitros élite de la UEFA. Se pueden equivocar. Y yo simplemente estoy en la obligación de decir que se equivocó. Pero no descalificar ni destituir a un árbitro. Eso es como si mañana tú enfocas mal y te tienen que votar. Toño, no se inmiguyó. No tiene sentido. Si tú te equivocas mañana en un enfoque, entonces que te voten. No pues, hermano. Hay criterio. Falló el árbitro. Falló el árbitro. En línea. Y el que está detrás del arco. El árbitro que está detrás del arco. Fallan aquí, fallan allá y los árbitros fallan en todas partes. Toño, yo no critico al árbitro que se equivocó. Yo critico a los dos que están ahí. Bueno, bueno. Par de estatuas. Se equivocaron. No se puede ser ese error. Se equivocaron. Esa es cobardía. No, me parece que lo tuyo es una cuestión muy subjetiva ya. Todo es subjetivo, Toño. De esos epítetos que me parece ya escapan a los análisis de un partido de fútbol. Se le van 300 millones a Juventus, Toño Vargas. Y de un trabajo decirle a alguien que se equivocó, cobarde. Se le van 300 millones. Yo me parece que un poquito de tiro. Con la cobardía de dos tipos. Un poquito de manzanilla te caería bien. Tres pies con la pelota.